El desarrollo del partido fue como no habíamos pensado en plenar la semana, sabemos que ellos arman bloques defensivos muy buenos, que lo hacen muy bien y que bueno que en algún contragolpe no podía pasar factura y bueno, creo que así fue, fuimos ampli dominadores, tuvimos varias chances de gol, no pudimos hacer el gol en 1-0 para poder estar más tranquilos igualizamos mejor y en un contragolpe se nos fue el partido que está abajo y bueno, ahí se complicó y como decís vos, empatamos un punto valioso, pero bueno, estamos en un momento triste, ¿no? No, no por meter más delantero vas a tener más chances de gol, a nosotros nos gusta generar situaciones desde otro ámbito y bueno, y eso lo buscamos todo el partido y creo que así fue la tónica del partido, nosotros atacando, intentando llegar por todos lados, pero sin poder hacerte daño al rival y bueno, en un contragolpe muy rápido y eficaz nos va a ser 1-0. Los equipos juegan, los rivales juegan y bueno, proponen diferentes situaciones en las cuales a veces salimos victoriosos haciendo lo que entrenamos y lo que mejor hacemos y otras veces como hoy no porque no se presenta el gol de entrada, el partido se hace largo y se hace complicado y bueno, empezamos a sentir un poquito de presión ahí adentro de los jugadores, quizá agarramos un pase que no tenemos que ganar, pero son cosas de juego y cosas que pasan, así que entendemos que no es lo mejor haber empatado hoy, pero bueno, hay que ser agradecido con el dios del fútbol y por lo menos nos llevamos un empate. Lo analizo en formas generales de todos los jugadores, no nombres específicos, pero bueno, ellos me hicieron un bloque muy bueno la verdad, jugaron con un 9 falso, el cual nos complicaba un poquito porque a veces nuestros centrales no nos seguían y recibían solo la espalda del 5 y luego, bueno, marcaron muy bien. Yo creo que en el primer tiempo tuvimos unas tres o cuatro opciones creo que muy buenas y bueno, el partido siguió creciendo, ellos empezaron a sentir cada vez mejor esperando ese contragolpe tan ansiado que sabíamos que iba a venir, y bueno, y así fue con el fútbol. Lo trabajamos toda la semana, lo estuvimos hablando toda la semana, que el partido va a ser así y así fue.